Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal Aves de Fuego. Bueno chicos, y así como lo están leyendo en el título. Por ejemplo, The Wall me respondió del por qué yo ayer, el día de ayer justamente, después de venir de una semana muy buena, no hablo de cofres, hablo de cosas legendarias casadas en mapas como el magma diabólico o todos los materiales que recogí la semana pasada y la antepasada, tuve suerte. Entonces yo pensé que seguía con la suerte y chicos, abrí cuatro cofres de campeones, cuatro, y supuestamente cada cofre da un porcentaje de 20% de probabilidades. Imposible que en cuatro cofres yo no iba a tener la suerte de por lo menos pegarla en uno. Y bueno, me dedico a escribirle a The Wall, le envío un correo a soporte y les pregunto cuál es la variable del 20% para los cofres de campeón. Del por qué si el porcentaje es 20, uno abre cuatro o hasta cinco y todavía no salga nada. Si es un error del juego, si es un bug o es un daño de la cuenta o no sé qué me explicarán mejor. Entonces ellos me responden con el siguiente correo chicos. Me colocan hola, gracias por contactar con nosotros. La tasa de caída de objetos depende del RNG que determina la ocurrencia de eventos aleatorios en el juego, incluida la recepción de un objeto raro. Los niveles más altos del chine, aquí dice del chine, ofrecen más, mejoras, artículos, materiales y más monedas en... Ah, ok, ya entendí, sino que no se tradujo. O sea, aquí me están diciendo en el mensaje de soporte que los niveles más altos del santuario ofrecen más y mejores artículos, materiales y más monedas en el altar. Pero no me especifica que si mejorando el altar va a subir la suerte o va a subir la tasa del RNG. Que por supuesto yo no sabía qué significaba y me di a la tarea de buscar, ya que yo no soy una gamer. Me dediqué a la tarea de buscar qué significaba esa palabra y en qué consiste en el juego. Y bueno chicos, aquí dice RNG es el acrónimo de generador de números aleatorios en los videojuegos. Es un término que se utiliza para describir la propiedad aleatoria de que algo suceda. El RNG es un proceso que genera una secuencia de números o símbolos que no se pueden predecir de manera razonable. Mejor que por casualidad. En los juegos de azar en línea, la integridad de los RNG es muy importante. Las jurisdicciones que regulan estos juegos requieren que los operadores demuestren que su RNG son libres de manipulaciones y cumplen con estándares internacionales. Entonces chicos, el RNG ya saben que es un proceso que genera secuencias y números y coordenadas como en el juego. Y eso va a determinar no por secuencia. Secuencia es no importa cuántas veces lo abras, sino que tengas la suerte y la casualidad de que se junten esos RNG altos. Y te puede hacer la probabilidad de un legendario. Entonces, me sentí estafa al principio, pero en este momento ya le veo la razón. Quizás muchos de ustedes no sabían estos términos, ni yo tampoco me enteré hoy con la respuesta de soporte. Pero sin embargo, ustedes saben que yo no me puedo quedar tranquila. Acabo de pasar al nivel 84. No se miren que lo logran ver. Apenitas lo voy subiendo. Y gané la cacería de ayer y me faltaban 170 lunas. Jagmito las acabo de comprar para ver mi RNG cómo está. Y de una vez aprovecho y completo los jorbes del altar. Y así pedimos el altar. ¿Quién quita que tengamos el RNG alto? Y logramos sacar dos legendarios. Si no, bueno. Ya por lo menos ya tendremos uno fijo y a la segura. Ahora sí, vamos después de tanto bla bla, vamos a empezar. Vamos a ver mi RNG. A ver qué tan alto está. Si me sale algo, que sean paticas. Yo quiero son patas. Yo no quiero casco, yo no quiero lomos, yo no quiero collares. Yo quiero son patas. A ver, yo el primero. El segundo. Y mi RNG está bajo. Ya lo pueden notar. Cinco cofres de campeón. Inclusive nada más tenía 49 orbes ayer. Y entre lo que casé y más lo que me dieron estos cinco cofres de campeón. Ya vieron que superé a 103 el monto de los orbes. Vamos al altar, que lo tengo a nivel 8. Lo quería mejorar a nivel 9, chicos. Pero no recordaba que había gastado los rubis. Los rubis estos... ¿Cómo se llaman? Impecables. Rubis impecables. Bueno, estos rubis yo los gasté en las patas de fuego épicas que estaba subiendo. Y no lo voy a poder subir a nivel 9. Pero ya yo sé que subirlo al 9 y al 10 es súper fácil, chicos. Porque nada más les pide épico en el 8 y en el 9 piden puros materiales raros. Para el 10. Así que sí se puede. Pero lo que sí coran es bastante moneditas. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a lo que yo siempre hago. Vamos a quitarme las patitas para ver si así quien quita. Y tenga la suerte. Vamos que ya yo sé que el RNG lo tengo bien, pero bien bajito. Por aquí sí es obligado que me tienen que dar algo. Vamos a ver. No, chicos. Esto no me gustó. No me gustó. ¿Por qué cuando uno quiere algo no se lo dan? No entiendo, no entiendo, no entiendo. O sea, si luego sabe que no tengo patitas, ¿por qué no me da las patitas? Si no, que me da un casco que yo no voy a utilizar. Qué pereza. Ni siquiera para reforzarlo, creo. No, no tengo para reforzarlo. Bueno, en fin. Lo pondré en el arsenal D. Colocare esto. Que no sé qué es lo que me da. Salud máxima. Resistencia al fuego. Dominio del veneno. 5% de probabilidades de lanzar ponzoña. Nivel 3 al atacar. Mordisco maldito. Daño 18%. No sé. Bueno, si hay personas que usan el mordisco maldito, perdón. No sé. No lo veo bueno para una armadura. Nube ponzoñosa. O sea, que a los poderes no los potencia nada de los poderes. Bueno, chicos. Esto fue lo que fue. Sino que yo estoy haciendo así en el arsenal. Porque, aunque ustedes no lo crean, chicos, les voy a dar este consejo. Por mucho que ustedes piensen que están fuertes, por decirlo aquí. Que tengo 2.656 de daño. ¿Cierto? Y cuando bajo a hielo, se me baja a 2.320. Cuando bajo a eléctrico, se me sube a 2.495. Y eso es porque me faltaba esta patita. Que ya la conseguí. 2.414. Chicos, es más factible si el animal es resistente a las habilidades que yo tengo. Que es más que todo fuego. Yo coloco la B. Que es de hielo. Chicos, y me ayuda a matar más fácilmente. Aunque ustedes no lo imaginen. Porque miren que baja el daño. Pero uno con una gotita de hielo que le caiga al animal. Le saca más que el anillo ardiente. Si son resistentes al fuego. Igual pasa si son resistentes al hielo. Utilicemos eléctrico. Y si son resistentes al hielo, utilicemos veneno. Así tengamos las habilidades bajitas, chicos. No importa. Les van a hacer más daño con las habilidades bajitas que con las habilidades altas. Porque ya yo, si se los estoy diciendo es porque lo he puesto en práctica. Ya esto lo coloque en práctica con un elentodonte. Pero un elentodonte. Lo ataque con todos mis poderes de fuego y le bajé como... Como X, como 30.000 de vida. Porque son resistentes al fuego. Pero en cambio, coloque el arsenal de hielo y le bajé como 70.000. 80.000 de vida. Entonces miren la diferencia de 30.000 a 70.000 o 80.000 de vida. Y mis habilidades de hielo dan lástima. Miren, miren mis habilidades de hielo. Bueno, este es el muro gélido porque lo tengo en 9. Pero miren aquí. Lo tengo en nivel 2, chicos. Y este lo tengo en nivel 1, que es peor todavía. Pero ahora miren. Yo voy acá. Acá. Unos objetos. Y me coloco el de hielo. Cambio el arsenal. Ya me lo cambié. Y voy a habilidades. Y miren como ya me empieza a potenciar tiempo de reutilización. Ya me baja. El daño me sube. Tanto en la nube como en el aliento. Y también en la trampa. Miren, chicos. Me sube el daño de la trampa. Y también la limitación. Y la duración del efecto me lo sube. Entonces eso es para que ustedes vayan viendo. Miren mi trampa eléctrica. Está en 1.250. Yo voy a colocar ahora. Me voy a cambiar el eléctrico. Que por cierto tengo que reforzar las patitas. Porque quizás esta me le da. Miren, me le da el trueno. No sé si. Porque esto no baja. Nada más me le da el trueno. Sí. Me le da el trueno. Y quizás si lo refuerzo me va a dar más. Déjenme ver. Velocidad de movimiento. Sí. Me da más. Un 0,4% al rayo. Pero entonces vamos a ver las habilidades ahora que tenemos estas. Habilidades. Miren que ya la trampa de 1.100 subió a 1.292. Entonces si nos vamos al trueno ya subió a 798. Y si nos vamos aquí a especial. Miren. Como esto de 700 subió a 832. No sé si. No, nada más esto. Y también la nube eléctrica también. Entonces chicos. Eso es lo que yo les trato de explicar. Que todo tiene su mejora. Miren. Miren. Otra vez las habilidades. Miren. Miren que ya subió a 170. No sé en sí cuánto subió. Fue poco. Pero subió. Y les aseguro que vamos a atacar y a matar más rápido. No importa. No le den las habilidades todavía si no quieren. Pero cuando les toque un animal de cualquier tipo de resistencia. Al contrario a los poderes que ustedes utilicen. No duden en cambiarlas chicos. Bueno vamos acá otra vez. Cambio de arsenal. Entonces. A ver. Yo creo que las misiones no las tengo. No, no tengo las misiones. La semanal ya están todas hechas. Entonces voy a dejar este video hasta acá. No voy a entrar en ningún mapa. Simplemente les vine a explicar. Un poco este. De las respuestas del soporte de The Wall. Y también. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y sepan en qué momento abrir cofres de campeón. Cuando ustedes estén un día. Y vean que les salga orbes. Que les salgan materiales legendarios. No sé. Cualquier piedra. Rubí, esmeralda, platino. Lo que sea. Espino. Es porque tienen el RNG alto. Entonces ahí tienen más probabilidades. Y bueno chicos. Ahí anímense a abrir el cofre. Que capaz. Y les sale sí o sí el legendario. Y yo no me había dado cuenta de eso. Entonces. Por ahora me despido. No se olviden suscribirse. No se olviden dejarme un hermoso like. Un hermoso comentario. Se despide. Ave de fuego. Bye chicos. No se olviden suscribirse. 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 ¡Gracias!